Gracias por la oferta de tu amor Gracias por querer brindarme un mijo Pero no podría mi corazón Aguantar una herida más Ni con nadie ni contigo Gracias por la oferta de tu amor Pero no cuentes conmigo Se me cansó el corazón Se me cansó de tanto amar Y haber sufrido Se me cansó el corazón Se me cansó de tanto amar De tan cansado se quedó dolor en mi vida Gracias por la oferta de tu amor Pero no cuentes conmigo Se me cansó el corazón Se me cansó de tanto amar Y haber sufrido Se me cansó el corazón Se me cansó de tanto amar Sin haber recibido Se me cansó el corazón De tan cansado ya no hay ni un labio Ya no responde a un cariño nuevo Ya no responde a una ilusión Y a un sueño De tan cansado se quedó Dormido De tan cansado ya no hay ni un labio De tan cansado ya no hay ni un labio De tan cansado ya no hay ni un labio De tan cansado ya no hay ni un labio De tan cansado ya no hay ni un labio De tan cansado ya no hay ni un labio De tan cansado ya no hay ni un labio De tan cansado ya no hay ni un labio De tan cansado ya no hay ni un labio De tan cansado ya no hay ni un labio De tan cansado ya no hay ni un labio